Estados Unidos intencionadamente hizo una guerra económica contra la Unión Soviética en los años 1980. Era algo que se comprendía corrientemente y los analistas posteriores dijeron que sí, que aquello fue una guerra económica y el elemento clave de ella fue el precio del petróleo. La Unión Soviética dependía en gran parte de sus ventas de crudo al exterior para mantener una moneda fuerte, con la cual comprar trigo para alimentar a su pueblo. Fíjate, para entender un poco lo que es el proceso de desarrollo de esta situación ofensiva contra la economía y contra la capacidad de consumo del pueblo, quizás el primer elemento que hay que tomar en cuenta es el carácter de la burguesía venezolana. Una burguesía históricamente dedicada a la importación. La manera más cómoda como lo ubicó esa burguesía, apoderarse de esa renta petrolera, fue básicamente de dos maneras. A través de contratos de obras públicas, de grandes contratos de obras públicas que eran financiados por el Estado, obviamente. Y fundamentalmente a través del tema comercial, es decir, el control de las importaciones y de la distribución interna de esas importaciones. Eso por supuesto hizo configurar una especie de estructura productiva altamente dependiente del sector externo, de las compras externas, controlada por esos grupos de la burguesía, aliados a su vez con grandes factores multinacionales del comercio a nivel global. Vemos los grandes apellidos, Volmer, apellidos como Boulton, apellidos como... En fin, pues hay varios apellidos. Branger, por ejemplo. Una serie de apellidos que están vinculados efectivamente a familias, a conexiones internacionales que se fueron construyendo a lo largo de los años, por lo menos en los últimos 100, 150 años en Venezuela. ¿Cómo hacen ese proceso de apropiación de la renta? Básicamente a través de un esquema de fraude importador. Es decir, generalmente nuestras importaciones son las más caras en términos históricos, en términos comparativos con otros países de América Latina. Vamos a encontrar que nuestros productos, los productos que compramos en Venezuela, terminan siendo muchísimo más caros que el resto de América Latina. Por ejemplo, si vamos a la cifra y nos atendemos un poco a los últimos 15, 20 años, a principios de este siglo las importaciones no pasaban de un dólar por kilo. Estaban en ese orden, un dólar y tanto por kilo. Llegó un momento en el año 2010, 2011, que nuestras importaciones llegaron a costar un promedio de 3 dólares por kilo. Es decir, un precio triplicado artificialmente porque evidentemente los costos de los productos a nivel global no habían aumentado en esa proporción. Pero era la manera como a través de la sobrefacturación, es decir, cobrar, facturar más por cada producto que era entregado al país, les permitía entonces apoderarse, quedarse con una parte de esas divisas que eran entregadas, y que eran entregadas además con una especie de mecanismo de subsidio, porque eran entregadas a un precio que el Estado consideraba pertinente para mantener la economía, para mantener la capacidad de compra y de consumo del venezolano. En el año 2012, y es un dato muy importante, muy relevante a tomar en cuenta, nuestras importaciones estuvieron sobre los 55 mil millones de dólares, cuando normalmente no habían pasado de los 30 mil millones de dólares en sus mejores momentos, en los años 2007-2008. Y si ese dato lo comparamos entonces con lo que pasó en los años subsiguientes, vamos a encontrar que evidentemente la situación de afectación al consumo, a la distribución, a la capacidad de compra, está muy asociada justamente a esa capacidad importadora. Nuestras importaciones, si lo comparamos con el año 2012, que fue el año pico de las importaciones, con este año 2016, resulta que de 55 mil millones estamos pasando este año a menos de 20 mil millones, es decir, menos de la mitad, casi una tercera parte de lo que importamos en el año 2012. Cuando revisamos entonces, cuando el Estado ha revisado, ha comenzado a revisar, cuando investigadores, gente que estamos investigando, hemos comenzado a revisar los datos, nos encontramos cosas tan interesantes como, por ejemplo, que muchos de los importadores que han sido detectados en Venezuela acaparando, escondiendo mercancía, mercancía muy vieja, comprada hace años, hemos encontrado entonces que a su vez, así como tenían su empresa en Venezuela para comprar, tenían empresas radicadas en el exterior, sobre todo en los grandes centros de comercio, Panamá, Miami, la zona del Medio Oriente, del Lejano Oriente, mejor dicho, donde entonces ellos, con empresas formadas por ellos mismos, se vendían, se facturaban, por supuesto, lo que ellos quisieran. Por supuesto, eso implicaba que los sobrecostos que ellos les imponían a ese tipo de transferencia de bienes y servicios, por supuesto que era enorme. Y muchas de esas divisas, por supuesto, que están en este momento en el exterior, se abran inclusive por encima de los 300 mil millones de dólares que quedaron en el exterior gracias a ese tipo de mecanismos de fraude importador a lo largo, sobre todo de estos últimos, del año 2003-2004, cuando comenzó un proceso, efectivamente, de control de divisas administradas, de control de cambio. Los dos mecanismos puntuales, operativos, digámoslo así, para efectivamente incidir sobre la capacidad de distribución, sobre la economía, sobre la rutina económica, está ancrado en dos modelos, en dos puntos, digámoslo así. Uno es el ataque, efectivamente, a la moneda. Ataque a la moneda porque, obviamente, el patrimonio a conquistar, el elemento a conquistar por parte de esa burguesía es justamente el acceso a esa divisa, a ese dólar obtenido por el petróleo. Ese es un primer elemento en el proceso operativo de esa apropiación. Y el otro elemento, obviamente, es el tema de los precios. ¿Qué es lo que ha buscado la burguesía, los factores de poder, sobre todo los factores de poder vinculados al tema importador? Han buscado, fundamentalmente, controlar, tomar control del valor de la moneda, del valor referencial, del tipo de cambio de la moneda. Y, por otro lado, tomar el control de la fijación de precios. Por supuesto, cuando hay un avance del Estado en el tema que ya mantenía un control sobre el tema de las divisas y ahora trataba de mantener un control sobre el tema de los precios, por supuesto que eso también disparó las apetencias de estos sectores. E inmediatamente, en cuestión de meses, comenzaron entonces ese proceso de restricción de la oferta, de manipulación por la vía logística, para garantizar entonces que, o pudiera disparar los precios asociados a la escasez, o que pudiera entonces controlar la moneda con factores como, por ejemplo, lo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero que se reactivó justamente en esa época, en esos años, 2012-2013, que fue el proceso del cambio de frontera, del cambio en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, justamente en la zona que limita con el Estado Táchira y el norte de Santander por el lado de Colombia, a través del cual comenzaron entonces a manipular el tipo de cambio local, un cambio especial que se da en la zona fronteriza, que está permisado por el Estado colombiano y que permite el cambio directo de moneda a moneda, es decir, de bolívares a pesos. Cosa que es inusual normalmente, porque generalmente las divisas, o generalmente no pues, la norma es que las divisas convertibles a nivel global son solamente tres o cuatro, que sería el dólar, el euro, la libre esterlina, y hace muy poco entró la moneda china, el yen. Es decir, cualquier tipo de proceso de cambio no se va a dar directamente de una moneda local a otra moneda local, sino que pasa por ese tipo de proceso, es decir, yo debería, si yo como colombiano voy a comprar, quiero hacer compras en Venezuela, debo comprar dólares y traer los dólares a Venezuela y hacer el cambio a bolívares, o a la inversa, si yo como venezolano quiero ir a Colombia a comprar cosas, lo lógico, lo correcto, sería que yo fuera a comprar mis dólares y efectivamente, como normalmente es, termino llevando dólares y tengo que hacer el cambio a pesos en ese país. En el caso de esa zona, históricamente, por razones históricas, se dio como un cambio, tradicionalmente, pues había ese cambio directo de bolívares a pesos. Eso se mantuvo, pero digamos que en unos niveles absolutamente manejables, en una economía local, donde simplemente, probablemente, habían productos colombianos a un precio atractivo, el venezolano podía ir a comprar, podía venir el colombiano a comprar volúmenes relativamente manejables, y digamos que eso se mantuvo durante un tiempo y crió la base para que, entonces, en este momento, estallara, pues, un esquema de cambio, donde llegaron a ver, se habla mínimo de unas dos mil casas de cambio informales, además, porque son centros de cambio que están en la calle, prácticamente, muchas de ellas están literalmente en la calle, son como especie de vendedores ambulantes de monedas, son buhoneros de la moneda. Tenemos históricamente la formación de una burguesía y de un modelo productivo, que es dependiente altamente del sector externo. Eso te genera dos cosas, directamente, inmediatamente. Una, que tenemos unos patrones de consumo que se han ido desarrollando históricamente, dependientes del sector externo. Entonces, estamos acostumbrados, nuestros patrones de consumo están inevitablemente vinculados a ese tema. Por otro lado, tenemos una serie de paquetes tecnológicos que están asociados, que están casados con esos patrones de consumo. Entonces, nuestras grandes empresas productoras no son productoras, son empaquetadoras, son ensambradoras, en todo caso. Son procesadoras de alimentos, pero no producen alimentos. Simplemente compran productos afuera, los empacan aquí, o mezclan cosas, simplemente. Entonces, por supuesto, eso ha hecho mucho más complejo todo ese proceso de cómo sustituir unos patrones de consumo altamente dependientes del sector externo, sustituirlos por un modelo donde entonces comienzas a romper con esa dependencia externa. Lo vemos, inclusive, en cosas tan básicas como los carbohidratos. A pesar de que tenemos una producción de maíz, que no es la más importante en términos industriales, pero que pareciera que tuviera una cierta capacidad para poder abastecer a cierto mercado en forma artesanal. Y vemos como, inclusive, los precios de elementos como la masa de maíz, la masa no industrializada, sino artesanal, mantiene sus precios. Ha mantenido sus precios y ha mantenido un flujo de circulación más o menos aceptable. Pero aún así, pareciera que es imposible, o termina siendo muy difícil, desplazar justamente el producto industrializado de la mesa del venezolano, de la cotidianidad del venezolano. Y eso, por supuesto, aumenta la demanda, la presión de la demanda sobre ese tipo de rubro. Pero, inclusive, yendo más allá, el mismo hecho de que sean productos industrializados, que tienen un atributo muy importante, que es que son no perecederos, es parte justamente de esa lógica del capital que permitió el control, el acaparamiento, la movilización de este tipo de productos, sin que pudiera ser ubicado o detectado, porque los costos de almacenamiento son muy pequeños. No se va a descomponer, no va a requerir frío, no va a requerir transportes especializados. Y, por lo tanto, es mucho más sencillo haber desarrollado esta guerra, desde ese punto de vista, con ese tipo de recursos, que si tuviéramos productos que tuvieran que estar saliendo al mercado, y en un plazo muy corto, de días o de semanas, en todo caso, ya no serían disponibles para la venta. Creo que ese es uno de los elementos que nos ha afectado. ¿Cuáles son los elementos que, fundamentalmente, han determinado la caída de la producción, y que por lo tanto pudiéramos definirlo como parte de la guerra económica, serían algo así como tres o cuatro? Uno es la manipulación logística que se dio. Es decir, ha habido una manipulación logística en la distribución. A pesar de que muchas de las empresas tenían capacidad de producción y de distribución y de almacenamiento, deliberadamente, comenzaron a practicar una serie de estrategias que buscaban garantizar que la distribución, que el producto no llegara oportunamente, o en las cantidades necesarias para una comunidad, para una entidad, para un área geográfica. En segundo lugar, pudiéramos hablar del tema del contrabando de extracción, que tuvo una presión muy grande, ha impactado y sigue impactando sobre el tema de disponibilidad del producto. Y como tercer punto, pudiéramos decir que es ese tema que estábamos hablando, de los patrones de consumo, que prácticamente nos obliga a mantener un tipo de 10, de un tipo de consumo, acorde con los patrones que nos definieron estas empresas transnacionales, muchas de ellas, y que por supuesto genera una presión excesiva sobre la demanda y no ha permitido entonces que alternativas de producción, alternativas tanto en términos de rubros a consumir como en términos tecnológicos, puedan ir reemplazando la demanda o satisfaciendo la demanda que se está generando en virtud justamente de la caída de la producción y de las afectaciones que se están dando tanto vía logística o vía contrabando de extracción. Y por supuesto, en lo que es el tema macroeconómico, hay unos elementos macroeconómicos que tenemos que tomar en cuenta. Creo que hay elementos muy claros con respecto a los elementos que están ancrando este proceso de ofensiva económica, que es el tema del ataque a la moneda, que es el tipo de cambio y el tema de control de precios. Evidentemente, en el caso del tipo de cambio, hay un elemento muy concreto que lo dispara, que es el tema del cambio que se da en la frontera. Eso lo hace real, lo hace concreto. O sea, no estamos hablando de que hay una página que inventa las cosas. No, la página existe, efectivamente, y indudablemente especula y formula propuestas de tasas de cambio absolutamente desvinculada de los elementos macroeconómicos, pero que hay elementos macroeconómicos vinculados al intercambio en la frontera que le dan veracidad a lo que está diciendo esa página. Creo que, entonces, en ese sentido, un elemento muy importante, y lo podemos comparar en los últimos meses, apunta a reactivar el cierre de la frontera con Colombia. Durante los meses que estuvo cerrada, durante el año prácticamente que estuvo cerrada, hubo un cierto nivel de estabilidad de ese tipo de cambio. Se estabilizó a lo largo de varios meses. Hay otros elementos que estuvieron por medio ahí. Pero, evidentemente, una vez que se abrió la frontera, y que se abrió por dos vías, se abrió físicamente en el sentido de que se permitió el paso, el intercambio rutinario, pero, además, se abrió en la medida que se comenzaron a hacer importaciones, las llamadas importaciones complementarias, de un conjunto de productos tratando, supuestamente, de abastecer al mercado. En esa misma medida, por supuesto, comenzó la variación de esa tasa de cambio. Es decir, nosotros tenemos que estar asumiendo en este momento que, evidentemente, el elemento que dispara esa tasa de cambio, además de la página esta que ni merece ser nombrada, es el elemento concreto que es el intercambio comercial en condiciones absolutamente asimétricas con la República de Colombia, y que ancra, pues, ese proceso. Y el otro elemento, por supuesto, es que, en la medida que nosotros podamos tener control de ese tipo de cambio, vamos a poder tener control, vamos a poder incidir en términos concretos sobre el tema de los precios. porque, por supuesto, en la medida que permitimos que ese tipo de cambio se asuma como válido y lo asuma el conjunto de los productores y de los intercambiadores de la sociedad, en esa misma medida, por supuesto, que el Estado termina perdiendo el control de los precios. Si tuviéramos, en todo caso, ese cambio más o menos estabilizado, por esta vía que estamos hablando del cierre de la frontera y de una serie de medidas vinculadas a romper con ese tipo de mercado paralelo, de mercado ilegal, en esa misma medida, vamos, entonces, a poder definir parámetros para lo que es la fijación interna de los precios. Y que el Estado, obviamente, tendrá que asumir nuevamente su rol de regulador de precios, de fijador de precios, de promotor de lo que es el tema de la descomposición del análisis de los costos. Aquí hay procesos que, probablemente, se dejaron en algún momento en el aire, como, por ejemplo, tener una gran base de datos de los costos de bienes y servicios. Base de datos, un registro, se llamaba Registro Nacional de Costos de Bienes y Servicios, estaba en la primera versión de la Ley de Costos y Precios Justos, que nos iba a permitir, justamente, alimentados por los propios productores, tener un volumen de datos que nos permitiera saber cuál es la estructura de costos de cada uno de los rubros. En este momento no lo tenemos, perdimos eso, y creo que parte de los elementos a nivel macroeconómico asociados al sistema de precios es recuperar esos elementos de datos que nos permitan, entonces, fijar precios. Fijar precios sobre la base, justamente, de lo que sea viable para el productor y lo que sea viable para el consumidor en términos de poder pagarlo. De lo contrario, creo que no vamos a poder avanzar mucho más en esto, sino seguirán siendo especie de soluciones muy temporales que no nos van a garantizar una estabilidad en el mediano plazo, que es lo que estamos buscando. Yo creo que lo correcto sería ser optimista, y optimista más que por el mismo hecho de pretender serlo porque es necesario, es importante. Creo que tiene que ver, fundamentalmente, con que ya tenemos los elementos, en este momento tenemos los elementos de diagnóstico para saber en qué nos hemos equivocado. Simplemente se trata de no repetir las cosas que se han hecho mal. Y creo que en los últimos, sobre todo este año, lamentablemente hay que decirlo, creo que hay muchas cosas que se hicieron mal. Y creo que los alertas están ahí muy claros. Tienen que ver, justamente, con el tema del control de... todo lo que es el tema de regulación de precios y de regulación del precio de la moneda, que también es un precio. Y en la cual el Estado tiene capacidad, tiene posibilidades de seguir incidiendo. De alguna manera, entonces, que el Estado comience a retomar ese tipo de rol, que de alguna manera lo fue cediendo en los últimos dos años. Creo que hay elementos muy claros que tienen que ver con asumir, en términos culturales inclusive, la necesidad de romper con los patrones de consumo, de romper con los paquetes tecnológicos, de cambiar los mecanismos de producción, de que ya sabemos a estas alturas, después de prácticamente un año que tratamos de retomar, que el gobierno trató de retomar una especie de acuerdo con la burguesía, ya nos hemos dado cuenta en estos meses que evidentemente esa es una burguesía en la cual no podemos confiar. Simplemente lo que se trató de hacer de buena fe y con toda la intención de que efectivamente pudiéramos estabilizar la economía, al menos la mayoría de los sectores que están vinculados a la producción y la distribución de bienes de consumo masivos, no aceptó pregarse a la posibilidad de construir una alternativa. Creo que de alguna manera eso implica volver a poner la vista en lo que es el tema de la producción de base, de la producción a través de empresas de producción social directa o indirecta, dependiendo de cómo se den los casos, de la transferencia de tecnología y de recursos y de herramientas que están disponibles, que están en la calle, porque están en las plantas industriales que se hicieron y que están de alguna manera abandonadas. Parte de esas plantas tendrán que ser entregadas directamente a los productores, a los campesinos, a los obreros. Como exitosamente además lo ha venido haciendo, el proceso que se ha venido dando a través de las empresas recuperadas. Una de las cosas acertadas fue la creación del Ministerio de Industria Básica, Industria Recuperada, donde está el compañero Juan Aria y donde han demostrado que efectivamente se puede hacer, que la gente lo puede hacer, que nuestros trabajadores pueden hacer mucho más de lo que ha podido hacer esta burguesía y que en todo caso las alianzas con esa burguesía están inevitablemente vinculadas a la participación de los trabajadores, de los productores y de los consumidores. Es decir, si vamos a establecer alianzas con esos sectores productivos, tendrá que ser con una conexión directa entre cada uno de los factores de la producción. Y por supuesto, una alerta que sería bueno hacer en inmediato, ya se ha venido haciendo, pero es bueno retomarlo, es la posibilidad de que estemos fomentando, estemos retornando a unos modelos de compradores únicos, lo que llamamos en términos técnicos monoxonios, donde el Estado está asumiendo contratos, contrataciones con grandes empresas transnacionales, algunas y otras locales, para entregar la producción local de insumos como maíz, cacao, sábila, a empresas transnacionales, en el caso concreto del Anestreo, en el caso concreto de la producción de harina de maíz, una empresa llamada Calza en el estado de Yarco y el estado portuguesa, donde entonces volveríamos a un esquema, donde simplemente en vez de estar potenciando la capacidad productiva, estamos comprometiendo nuestra producción a unas empresas, que probablemente en este momento tienen la voluntad y la capacidad para absorber y procesar esos volúmenes, pero que en cualquier momento, simplemente se acaba esa relación, se rompe esa relación y nuestros productores quedarían entonces con su producción sin poder ser procesada en términos masivos, en términos colectivos, como debería ser el proceso que deberíamos adelantar. Pero en líneas generales yo creo que hay que ser optimista y hay que ser optimista en el sentido de que ya tenemos esos elementos para generar alertas, para decir las cosas a tiempo, creo que uno de los elementos fundamentales es comenzar a decir las cosas a tiempo, a denunciar cosas a tiempo y no esperar que las cosas se van a solucionar por arte de magia o porque alguien se va a percatar, sino que simplemente si las cosas se ven mal es porque están mal, si te parece que están mal, por lo tanto entonces trata en la medida de tus posibilidades de enfrentar y de corregir esos elementos que están generando esas alertas. Los otros elementos hablan. No, 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 no. Na vez en la medida de los campos, como puedes decirte que las cosas se van a desfuegar, o sea, nos vamos a poder llegar a desfuegar. No hay que estar de desfuegos.